El conflicto de los siglos Capítulo 37 El mayor peligro para el hogar y la vida Desde el origen de la gran controversia en el cielo El propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios Para realizarlo se rebeló contra el Creador Y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios Tal fue el objeto que persiguió sin cejar Sea esto conseguido, haciendo a un lado toda la ley O descuidando uno de sus preceptos El resultado será finalmente el mismo El que peca en un solo punto Manifiesta menosprecio por toda la ley Su influencia y su ejemplo Están del lado de la transgresión Y viene a ser culpado de todos Los puntos de la ley En su afán por desacreditar los preceptos divinos Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia De suerte que se incorporaron errores en la fe De millares de personas Que profesan creer en las Santas Escrituras El último gran conflicto Entre la verdad y el error No es más que la última batalla De la gran controversia Que se viene desarrollando Desde hace tanto tiempo Con respecto a la ley de Dios En esta batalla estamos entrando ahora Es la que se libra Entre las leyes de los hombres Y los preceptos de Jehová Entre la religión de la Biblia Y la religión de las fábulas Y de la tradición Los elementos que se coligarán En esta lucha Contra la verdad y la justicia Están ya obrando activamente La palabra santa de Dios Que nos ha sido transmitida A costa de tanto padecimiento De tanta sangre de los mártires No es apreciada debidamente La Biblia está al alcance de todos Pero pocos son los que la aceptan Verdaderamente Por guía de la vida La incredulidad predomina De modo alarmante No solo en el mundo Sino también En la iglesia Muchos han llegado Al punto de negar doctrinas Que son el fundamento mismo De la fe cristiana Los grandes hechos de la creación Como los presentan Los escritores inspirados La caída del hombre La expiación Y el carácter perpetuo De la ley de Dios Son en realidad Rechazados entera O parcialmente Por gran número De los que profesan ser cristianos Miles de personas Que se embanecen De su sabiduría Y de su espíritu independiente Consideran como una debilidad El tener fe implícita En la Biblia Piensan que es prueba De talento superior Y científico Argumentar Con las sagradas escrituras Y espiritualizar Y eliminar Sus más importantes verdades Muchos ministros Enseñan A sus congregaciones Y muchos profesores Y doctores Dicen A sus estudiantes Que la ley de Dios Ha sido cambiada O abrogada Y a los que tienen Los requerimientos de ella Por válidos Y dignos De ser obedecidos Literalmente Se los considera Como merecedores Tan solo De burla O desprecio Al rechazar la verdad Los hombres rechazan Al autor de ella Al pisotear la ley de Dios Se niega la autoridad Del legislador Es tan fácil Hacer un ídolo De las falsas doctrinas Y teorías Como tallar Un ídolo De madera O piedra Al representar Falsamente Los atributos De Dios Satanás induce A los hombres A que se formen Un falso concepto Con respecto A él Muchos Han Entronizado Un ídolo Filosófico En lugar De Jehová Mientras que El Dios viviente Tal cual está Revelado En su palabra En Cristo Y en las obras De la creación No es adorado más Que por un número Relativamente pequeño Miles Y miles Deidifican La naturaleza Al paso Que niegan Al Dios De ella Aunque En forma Diferente La idolatría Existe En el mundo Cristiano De hoy Tan ciertamente Como existió Entre el antiguo Israel En tiempos De Elías El Dios De muchos Así llamados Sabios O filósofos Poetas Políticos Periodistas El Dios De los círculos Selectos Y a la moda De muchos Colegios Y universidades Y hasta De muchos Centros De teología No es mucho Mejor Que Baal El Dios Sol De los fenicios Ninguno De los errores Aceptados Por el mundo Cristiano Ataca Más Atrevidamente La autoridad De Dios Ninguno Está En tan abierta Oposición Con las enseñanzas De la razón Ninguno Es De tan Ferniciosos Resultados Como la doctrina Moderna Que tanto Cunde De que la ley De Dios Ya no es más De carácter Obligatorio Para los hombres Toda Nación Tiene sus leyes Que exigen Respeto Y obediencia Ningún gobierno Podría Subsistir Sin ellas Y es posible Imaginarse Que el creador Del cielo Y de la tierra No tenga Ley alguna Para gobernar Los seres A los cuales Creó Supongamos Que los ministros Más Eminentes Se pusiesen A predicar Que las leyes Que gobiernan A su país Y amparan Los derechos De los ciudadanos No estaban Más En vigencia Que por coartar Las libertades Del pueblo Ya no se les Debe obediencia ¿Por cuánto Tiempo Se tolerarían Semejantes Prédicas? Pero ¿Es acaso Mayor ofensa Desdeñar Las leyes De los estados Y de las naciones Que pisotear Los preceptos Divinos Que son El fundamento De todo Gobierno? ¿Es acaso Que el Más Acertado Sería Que las naciones Aboliesen Sus estatutos Y dejaran Al pueblo Hacer Lo que quisiese Antes Que el Legislador Del universo Anulase Su ley Y dejase Al mundo Sin norma Para condenar Al culpable O justificar Al obediente Queremos Saber Cuál Sería El Resultado De la Abolición De la Ley De Dios El Experimento Se ha Hecho Ya Terribles Fueron Las Escenas Que se Desarrollaron En Francia Cuando El Ateísmo Ejerció El Poder Entonces El Mundo Vio Que Rechazar Las Restricciones Que Dios Impuso Equivale A Y Despóticos Cuando Se echa A un Lado La Norma De Justicia Queda Abierto El Camino Para Que El Príncipe Del Mal Establezca Su Poder En La Tierra Siempre Que Se Rechazan Los Preceptos Divinos El Pecado Deja De Parecer Culpa Y La Justicia Deja De Ser Deseable Los Que Se Niegan A Someterse Al Gobierno De Dios Son Completamente Incapaces De Gobernarse A Sí Mismos Debido A Sus Enseñanzas Perniciosas Se Implanta El Espíritu De Insubordinación En El Corazón De Los Niños Y Jóvenes De Suyo Insubordinados Y Se Obtiene Como Resultado Un Estado Social Donde La Anarquía Reina Soberana Al Paso Que Se Burlan De La Credulidad De Los Que Obedecen Las Exigencias De Dios Las Multitudes Aceptan Con Avidez Los Engaños De Satanás Se Entregan A Su Deseo Desordenados Y Practican Los Pecados Que Acarrearon Los Juicios De Dios Sobre Los Paganos Los Que Le Enseñan Al Pueblo A Considerar Superficialmente Los Mandamientos De Dios Siembran La Desobediencia Para Recoger Desobediencia Rechácense Enteramente Los Límites Impuestos Por La Ley Divina Y Pronto Se Despreciarán Las Leyes Humanas Los Hombres Están Dispuestos A Pisotear La Ley De Dios Por Considerarla Como Un Obstáculo Para Su Prosperidad Material Porque Ella Prohíbe Las Prácticas Deshonestas La Codicia La Mentira Y El Fraude Pero Ellos No Se Imaginan Lo Que Resultaría De La Abolición De Los Preceptos Divinos Si La Ley No Tuviera Fuerza Alguna ¿Por Qué Habría De Temerse El Transgredirla? La Propiedad Ya No Estaría Segura Cada Cual Se Apoderaría Por La Fuerza De Los Bienes De Su Vecino Y El Más Fuerte Se Haría El Más Rico Ni Siquiera Se Respetaría La Vida La Institución Del Matrimonio Dejaría De Ser Valuarte Sagrado Para La Protección De La Familia El El Pudiera Si Así Lo Desease Tomaría La Mujer De Su Vecino El Quinto Mandamiento Sería Puesto A Un Lado Junto Con El Cuarto Los Hijos No Vacilarían En Atentar Contra La Vida De Sus Padres Si Al Hacerlo Pudiesen Satisfacer Los Deseos De Sus Corazones Corrompidos El Mundo Civilizado Se Convertiría En Una Horda De Ladrones Y Asesinos Y La Paz La Tranquilidad Y La Dicha Desaparecerían De La Tierra La Doctrina De Que Los Hombres No Están Obligados A Obedecer Los Mandamientos De Dios Ha Debilitado Ya El Sentimiento De La Responsabilidad Moral Y Ha Abierto Anchas Las Compuertas Para Que La Iniquidad Aniegue El Mundo La Licencia La Disipación Y La Corrupción Nos Invaden Como Ola Abrumadora Satanás Está Trabajando En El Seno De Las Familias Su Bandera Flota Hasta En Los Hogares De Los Que Profesan Ser Cristianos En Ellos Se Ven La Envidia Las Sospechas La Hipocresía La Fialdad La Rivalidad Las Disputas Las Traiciones Y El Desenfreno De Los Apetitos Todo Todo Sistema De Doctrinas Y Principios Religiosos Que Deberían Formar El Fundamento Y Marco De La Vida Social Parece Una Mole Tambaleante A Punto De Desmoronarse En Ruinas Los Más Viles Criminales Echados En La Cárcel Por Sus Delitos Son A Menudo Objeto De Atenciones Y Obsequios Como Si Hubiesen Llegado A Un Envidiable Grado De Distinción Se Da Gran Publicidad A Las Particularidades De Su Carácter Y A Sus Crímenes La Prensa Publica Los Detalles Escandalosos Del Vicio Iniciando Así A Otros En La Práctica Del Fraude Del Robo Y Del Asesinato Y Satanás Se Regocija Del Éxito De Sus Infernales Designios La Infatuación Del Vicio La Criminalidad El Terrible Incremento De La Intemperancia Y De La Iniquidad En Toda Forma Y Grado Deberían Llamar La Atención De Todos Los Que Temen A Dios Para Que Vieran Lo Que Podría Hacerse Para Contener El Desborde Del Mal Los Tribunales Están Corrompidos Los Magistrados Se Dejan Llevar Por El Defeo De Las Ganancias Y El Afán De Los Placeres Sensuales La Intemperancia Ha Obcecado Las Facultades De Muchos De Suerte Que Satanás Los Dirige Casi A Su Gusto Los Puristas Se Dejan Pervertir Sobornar Y Engañar La Enviaguez Y Las Orgías La Pasión La Envidia La Mala Fe Bajo Todas Sus Formas Se Encuentran Entre Los Que Administran Las Leyes La Justicia Se Mantiene A Lo Lejos Por Cuanto La Verdad Está Caída En La Calle Y La Restitud No Puede Entrar La Iniquidación La La Iniquidad Y Las Tinieblas Espirituales Que Prevalecieron Bajo La Supremacía Papal Fueron Resultado Inevitable De La Supresión De Las Sagradas Escrituras Pero ¿Dónde Está La Causa De La Incredulidad General Del Rechazamiento De La Ley De Dios Y De La Corrupción Consiguiente Bajo El Pleno Resplandor De La Luz Del Evangelio En Esta Época De Libertad Religiosa Ahora Que Satanás No Puede Gobernar Al Mundo Negándole Las Escrituras Recurre A Otros Medios Para Alcanzar El Mismo Objeto Destruir Destruir Fe En La Biblia Responde También A Sus Designios Como Destruir La Biblia Misma Insinuando La Creencia De Que La Ley De Dios No Es Obligatoria Empuja A Los Hombres A Transgredirla Tan Seguramente Como Si Ignorasen Los Preceptos De Ella Y Ahora Como En Tiempos Pasados Obra Por Intermedio De La Iglesia Para Promover Sus Fines Las Organizaciones Religiosas De Nuestros Días Se Han Negado A Prestar Atención A Las Verdades Impopulares Claramente Enseñadas En Las Santas Escrituras Y Al Combatirlas Han Adoptado Interpretaciones Y Asumido Actitudes Que Han Sembrado Al Vuelo Las Semillas Del Escepticismo Aferrándose Al Error Papal De La Inmortalidad Natural Del Alma Y Al Del Estado Consciente De Los Muertos Han Rechazado La Única Defensa Posible Contra Los Engaños Del Espiritismo La Doctrina De Los Tormentos Eternos Ha Inducido A Muchos A Dudar De La Biblia Y Cuando Se Le Presenta Al Pueblo La Obligación De Observar El Cuarto Mandamiento Se Ve Que Ordena Reposar En El Séximo Día Y Como Único Medio Del Rev ¿Por? Ley Vivencia De este modo, rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado A medida que adelante la reforma respecto del sábado Esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento Se volverá casi universal Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad Al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más Debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, Domingo Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día Mejoraría en gran manera la moralidad social Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica Donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado Se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte En dicho país, la obra de la temperancia Que es una de las reformas morales más importantes Va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo Y los defensores de este actúan como si estuviesen trabajando Para promover los más altos intereses de la sociedad De suerte que los que se niegan a unirse con ellos Son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error Este ligado con una obra buena en sí misma No es un argumento en favor del error Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano Pero no por eso cambiamos su naturaleza Por el contrario, lo hacemos más peligroso Pues se lo tomará con menos recelo Una de las trampas de Satanás Consiste en mezclar con el error Una porción suficiente de verdad Para cohonestar aquel Los jefes del movimiento en favor del domingo Pueden propagar reformas que el pueblo necesita Principios que estén en armonía con la Biblia Pero mientras mezclen con ellas Algún requisito en pugna con la ley de Dios Los siervos de Dios no pueden unirse a ellos Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios Para adoptar los preceptos de los hombres Merced a los dos errores capitales El de la inmortalidad del alma Y el de la santidad del domingo Satanás prenderá a los hombres en sus redes Mientras aquel forma la base del espiritismo Este crea un lazo de simpatía con Roma Los protestantes de los Estados Unidos Serán los primeros a entender las manos A través de un doble abismo Al espiritismo y al poder romano Y bajo la influencia de esta triple alianza Ese país marchará en las huellas de Roma Pisoteando los derechos de la conciencia En la medida en que el espiritismo El espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días Tiene también mayor poder para engañar y seducir De acuerdo con el pensar moderno Satanás mismo se ha convertido Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz Por medio del espiritismo Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros Los enfermos sanarán Y se realizarán muchos prodigios innegables Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia Y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia Su obra será aceptada como manifestación del poder divino La línea de separación Entre los que profesan ser cristianos y los impíos Es actualmente apenas perceptible Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama Y están listas para unirse con ellos Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo Y de este modo robustecer su causa Atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo Los papistas que se jactan de sus milagros Como signo cierto de que su iglesia es la verdadera Serán fácilmente engañados por este poder maravilloso Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad Serán igualmente seducidos Los papistas, los protestantes y los mundanos Aceptarán igualmente la forma de la piedad Sin el poder de ella Y verán en esta unión Un gran movimiento para la conversión del mundo Y el comienzo del milenio tan largamente esperado El espiritismo hace aparecer a Satanás Como benefactor de la raza humana Que sana las enfermedades del pueblo Y profesa presentar un sistema religioso nuevo Y más elevado Pero al mismo tiempo obra como destructor Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina La intemperancia destrona la razón Los placeres sensuales Las disputas y los crímenes la siguen Satanás se deleita en la guerra Que despierta las más viles pasiones del alma Y arroja luego a sus víctimas Sumidas en el vicio y en la sangre A la eternidad Su objeto consiste en hostigar a las naciones A hacerse mutuamente la guerra Pues de este modo Puede distraer los espíritus de los hombres De la obra de preparación necesaria Para subsistir en el día del Señor Satanás obra a sí mismo Por medio de los elementos Para cosechar muchedumbres de almas Aún no preparadas Tiene estudiados los secretos De los laboratorios De la naturaleza Y emplea todo su poder Para dirigir los elementos En cuanto Dios se lo permita Cuando se le dejó que afligiera a Jod Cuán prestamente fueron destruidos Rebaños, ganados, sirvientes, cazas e hijos En una serie de desgracias Obra de un momento Es Dios quien protege a sus criaturas Y las guarda del poder del destructor Pero el mundo cristiano Ha manifestado su menosprecio De la ley de Jehová Y el Señor hará exactamente Lo que declaró que haría Alejará sus bendiciones de la tierra Y retirará su cuidado protector De sobre los que se rebelan Contra su ley Y que enseñan y obligan a los demás A hacer lo mismo Satanás ejerce dominio Sobre todos aquellos a quienes Dios No guarda en forma especial Favorecerá y hará prosperar a algunos Para obtener sus fines Y atraerá desgracias sobre otros Al mismo tiempo Que hará creer a los hombres Que es Dios quien los aflige Al par que se hace pasar Ante los hijos de los hombres Como un gran médico Que puede curar todas sus enfermedades Satanás producirá enfermedades y desastres Al punto que ciudades populosas Sean reducidas a ruinas y desolación Ahora mismo está obrando Ejerce su poder En todos los lugares Y bajo mil formas En las desgracias y calamidades De mar y tierra En las grandes conflagraciones En los tremendos huracanes Y en las terribles tempestades de granizo En las inundaciones En los ciclones En las mareas extraordinarias Y en los terremotos Destruye las mieses casi maduras Y a ellos siguen la hambruna y la angustia Propaga por el aire Emanaciones mefíticas Y miles de seres perecen En la pestilencia Estas plagas Irán menudeando más y más Y se harán más y más Desastrosas La destrucción caerá Sobre los hombres y animales La tierra se pone de luto Y se marchita Desfallece la gente Encumbrada de la tierra La tierra también Es profanada Bajo sus habitantes Porque traspasaron la ley Cambiaron el estatuto Y quebrantaron El pacto eterno Y luego El gran engañador Persuadirá a los hombres De que son los que sirven a Dios Los que causan esos males La parte de la humanidad Que haya provocado El desagrado de Dios Lo cargará a la cuenta De aquellos Cuya obediencia A los mandamientos divinos Es una reconvención Perpetua Para los transgresores Se declarará Que los hombres Ofenden a Dios Al violar El descanso Del domingo Que este pecado Ha atraído calamidades Que no concluirán Hasta que la observancia Del domingo No sea estrictamente Obligatoria Y que los que proclaman La vigencia Del cuarto mandamiento Haciendo con ello Que se pierda El respeto debido Al domingo Y rechazando El favor divino Turban al pueblo Y alejan La prosperidad temporal Y así se repetirá La acusación Hecha antiguamente Al siervo de Dios Y por motivos De la misma índole Y sucedió Luego que Acat Vio a Elías Que le dijo a Acat ¿Estás tú aquí Perturbador de Israel? A lo que respondió No he perturbado yo a Israel Sino tú Y la casa de tu padre Por haber dejado Los mandamientos De Jehová Y haber seguido A los baales Cuando con falsos cargos Se haya despertado La ira del pueblo Este seguirá Con los embajadores De Dios Una conducta Muy parecida A la que siguió El apóstata Israel Con Elías El poder milagroso Que se manifiesta En el espiritismo Ejercerá su influencia En perjuicio De los que prefieren Obedecer a Dios Antes que a los hombres Habrá comunicaciones De espíritus Que declararán Que Dios los envió Para convencer De su error A los que rechazan El domingo Y afirmarán Que se debe obedecer A las leyes del país Como a la ley de Dios Lamentarán La gran maldad Existente en el mundo Y apoyarán El testimonio De los ministros De la religión En el sentido De que la degradación Moral Se debe A la profanación Del domingo Grande será La indignación Despertada Contra todos Los que se nieguen A aceptar Sus aseveraciones La política de Satanás En este conflicto Final Con el pueblo De Dios Es la misma Que la seguida Por él Al principio De la gran controversia En el cielo Hacía Como si procurase La estabilidad Del gobierno divino Mientras que Por lo bajo Hacía cuanto podía Por derribarlo Hacía con aqua